Estamos viendo desde hace días imágenes de esta mujer, esta mujer yihadista que sería quien se escapó. A ver, todo indica que es esta mujer que estamos viendo en el aeropuerto y es quien se escapó de Francia. Ayer se difundieron imágenes de Hayat Boumedin, la terrorista más buscada de Francia. Se trata de la compañera yihadista muerto el viernes en París, tras una toma de rehenes en el supermercado Skosher. La joven entró en Siria el jueves pasado desde Turquía, según confirmó un vocero del gobierno turco. Y la policía francesa emitió una orden de búsqueda en su contra, en contra de la joven, para determinar su eventual papel durante los atentados en la periferia de París. Ahí lo estamos viendo.